muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias aquí en vuestro canal lo estáis viendo lo adelantamos ayer kha'zix y oriana estrella oscura van a ser las nuevas skins que van a aterrizar van a llegar al servidor pbe supuestamente esta misma noche así que ya sabéis muy atento al canal si queréis verla haremos un directo y aquí pues estamos viendo algunas de sus habilidades en el teaser oriana me parece especialmente chulo el hecho de que los planetas con ese baile dancen alrededor de ella la última y podéis ver no el efecto de agujero negro que había en el concepto custom pero igualmente está muy chula y casi bueno la forma que tiene de evolucionar o sea la forma que tiene evolucionar me parece una auténtica pasada se ha fijado además como se transforma fijaos la transformación en la última forma fijaos la transformación de la ulti o sea la transformación de mejorar la ulti se vuelve oscuridad y sale nuevo casi de ahí es una auténtica maravilla de oriana pues esta tarde bueno esta tarde para los de latinoamérica esta noche un poquito más avanzada para los españoles ya la veremos ya estaremos pues ya sabéis atentos con todo lo que vaya saliendo haremos como siempre solemos hacer un directo y por mi parte poco más que añadir comentarme que os parecen estas skins si os molan si no os molan si vais a hacer rayos mi cartera o si por el contrario y decir no os está tanto lo dicho espero que os haya gustado poco más por mi parte ya sabéis nos vemos dentro de un ratito en este día de noticias con el siguiente vídeo hasta luego chau